La situación y el descontrol que se está viviendo en las calles, sobre todo por la conducta de los motociclistas que no respetan semáforos ni ninguna ley de tránsito en nuestro país, se ha convertido cada vez en un síntoma más preocupante del caos que se está viviendo en Santo Domingo. No solamente se trata de una situación de descontrol, sino que está produciendo accidentes graves que ha costado varias vidas y que ha llevado a que ciudadanos se movilicen y reclamen mayor acción de parte de las autoridades. Yulay Ciovalle nos tiene listo. La poca educación vial y la falta de un estricto régimen de consecuencias son el principal factor de imprudencias en el tránsito en la República Dominicana. Las muertes por accidentes de motocicletas se han convertido en un flagelo en el país, donde de cada 10 personas que pierden la vida en siniestros viales, 7 son por esta causa. Es preocupante lo que está viviendo la República Dominicana, porque ya se fue de control. Los motociclistas ya invadieron las aceras, invadieron todo el espacio del urbanismo, de la circulación, de cómo debe andar un motociclista. Amado Arias, experto en seguridad vial, sostiene que en el país hay más de 4 millones de motores registrados y otra gran cantidad de ellos que no tienen ni matrícula, ni placa, ni ninguna inspección, sumado al hecho de que la mayoría de los choferes tampoco tienen licencia de conducir. Más de 30 mil motocicletas anuales y nadie, nadie dice nada. Solo durante el mes de enero del presente año fueron fiscalizados 44 mil 806 motocicletas por no llevar puesto el casco protector, mientras que en el mes de febrero han sido revisados 16 mil 932 conductores de motores. En la República Dominicana el casco se usa como un elemento de evitar una multa. Aquí solamente se exige el casco al conductor y ni así lo utiliza. Y el que lo utiliza, lamentablemente no, el casco no cuenta con la garantía o con las especificaciones de seguridad. Alrededor de 180 y 220 pacientes son atendidos diariamente en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, siendo el 72% de ellos personas que transitaban en motocicletas en edades entre los 15 y 30 años. Estos casos resultan ser una gran inversión económica al Estado, ya que pueden llegar a los 300 mil pesos y si requiere de cuidados intensivos, podría llegar hasta el millón de pesos. Somos el número uno de la tierra del mundo de más muerte por accidente, con un costo hospitalario del 2.2 del PIB en cuanto a hospitalizaciones se refiere y gastos médicos. Las mayorías de estas irresponsabilidades son cometidas bajo la mirada indiferente de los agentes de tránsito y es que conducir a exceso de velocidad en vía contraria encima de las aceras, violar las señales del semáforo y conducir en los túneles se ha convertido en el diario vivir en calles y avenidas del país, así que de evidenciado en estos audiovisuales. El motorista en un 70%, para no generalizar, no respeta el semáforo, no respeta la cebra, que es donde se complementan los diferentes usuarios de las vías. Se tiran por cualquier lugar, cruzan las avenidas, y eso lo vemos a diario. Uno de los casos más recientes fue el del amigo del destacado fotógrafo Hochifers Over, quien denunció cómo su compañero murió en un accidente de tránsito por la imprudencia de un motorista. Iba en su motor, con su casco, bajando la Abraham Lincoln, y cerca de la Rómulo Betancourt, según me dicen, se le atravesó un motorista, un delivery, que se fue en rojo. El amigo mío trató de esquivarlo, frenó, se deslizó y perdió la vida en ese accidente. Yo me pregunto, es que la ley no es igual para todos, es que las autoridades se dieron por vencidos con los motoristas. O sea, si vamos a vivir en una jungla, entonces vivamos todos en una jungla. Yo creo que ya se le está yendo la mano, ya esto se está convirtiendo en un problema serio. Es un llamado a la reflexión. En República Dominicana existen las leyes, está todo pautado para que haya una regulación. Lo que hay que tener un régimen de consecuencias y una conciencia ciudadana. Es una pena que una vida productiva se perdiera por una imprudencia. El motociclista, desafortunadamente, hace accidente, pero también hace que otros se accidenten, como fue el caso que vemos, y en los casos que se dan en las pistas y en las carreteras del país. Debido a estos hechos registrados, se ha realizado una campaña contra la violencia del semáforo en rojo de los motoristas. Arias resalta la importancia de la educación vial y que también sea impartida en segundo nivel de educación media del sistema educativo. El origen es la educación, régimen de consecuencias, y después del régimen de consecuencias, la tercera es la concientización ciudadana. La campaña, en el fondo, está bien. Lo que pasa es que las autoridades tienen que poner un poquito más de hincapié en esta proyección enorme que hay de motores ahora. Como lo establece la ley 63-17 en su artículo 251 sobre prohibiciones a motocicletas y bicicletas, que establece que se prohíben a los ciclistas, los conductores de motocicletas y sus pasajeros transitar sin estar provistos de cascos protectores, homologados, chalecos reflectantes en el caso de las motocicletas y de aditamentos de ropa reflectantes en el caso de los ciclistas. Se prohíbe a los conductores de motocicletas y bicicletas transitar en grupos de más de dos en paralelo, sujetarse de otros vehículos que se encuentren en movimiento en las vías públicas, transitar por túneles, pasos de desniveles y en sentido contrario a la circular. Sin embargo, es muy diferente a lo que se cumple en la República Dominicana, con tantas infracciones y con leyes que deben ser cumplidas y no andar con motivos sin ley. Pero ¿hasta cuándo estaremos batallando con esto? ¿Y hasta cuándo las autoridades que están para poner el orden dejarán de hacerse los ciegos? Es necesario con urgencia que se comiencen a educar a la generación que va subiendo antes de que sea demasiado tarde. Sin duda se necesita una actitud más responsable de parte de las autoridades, que siguen dándole la espalda a un tema que se ha convertido ya en un problema de seguridad ciudadana y que continúa sin ningún tipo de acción. Ojalá que finalmente se tomen medidas para empezar a controlar este problema en nuestro país.